¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Un vídeo bueno? En esta ocasión, Dominiquino Aaaaaah Bueno, la banda, déjale Hola, ¿qué tal, cachoreros? ¿Cómo están? Bienvenidos al show del Chavito No mames, ¿se la creyeron? Oye, cachoreros, bienvenidos a un nuevo videíto del canal, hoy estoy con la energía al mil, no al cien, estoy al mil, estoy muy feliz, muy contento ya llevo varios días acá en Ciudad de México he grabado los tianguis y he estado muy, pero muy contento porque la banda se ha comportado al cien, y hoy vinimos junto a El Vago, Vago Ricón vayan, aprovechen el tiro les voy a dar tres segundos para que se suscriban a su canal, Vago Ricón uno, dos tres, ahí está, ya está todos los cachoreros suscritos, vengo junto a él hoy día vamos a aprender muchísimo con él porque los videos que he salido a chacharear con él han sido muy, pero muy interesantes me ha mostrado la banda me ha mostrado la gente que vende me ha mostrado los lugares específicos para comer, de verdad le quiero agradecer aquí mismo en el video como lo he hecho así que de verdad, Vago un saludo, un saludo a la gente chilena un saludo a ustedes y pues espero disfruten de estos recorridos disfruten de estos tianguis porque son muy familiares la verdad si llegan a venir a México igual déjenme un mensajito yo los puedo llevar de tour aquí a chacharear o igual si andan buscando algo y están muy lejos ustedes no pueden venir igual se los puedo conseguir yo acá y se los mando ya le he mandado a muchos camaradas cachureros de allá de Chile que son de Comunidad Transformers Chile que les mandamos un saludazo les hemos conseguido Transformers juguetes de aquí que encuentro los tianguis y se los mandamos para allá sin ningún problema perfecto ¿en qué tianguis estamos el día de hoy? el tianguis de la Nesa que se pone sobre la avenida Nesa y la del bordo se llama la Nesa y el bordo con la Nesa y el bordo cachureros vamos a aprender mucho vamos a consultarle harto al Vago sobre los artículos que estaremos viendo así que no se despeguen porque acá comienza un nuevo videito de Reciclo Chile esta vez cachureando en el tianguis de la Nesa en Ciudad de México México miren esos vasos cheleros son gigantes como de dos litros ya o no dos litros más o menos ¿verdad? ¿y qué me comentabas de los soldaditos esos? estos son de una marca que salió como Plastimarks tenían su marca original después tuvieron una bronca con lo de las licencias la fábrica entonces ya dejaron de hacerlos con la marca pero como tal es lo que se vendía mucho una juguetería Lory una juguetería muy famosa de aquí de México el John Cena ese T-800 de terminadito T-800 y el John Cena está bonito este John Cena este bootleg de Superman está bonito porque hasta tiene la pose de luchador es del 2003 si esta pose es del santo del santo y este es el que más se ha vendido si esa pose si y que onda a él no le llegó nada de regalía supongo que no porque fue así como juguete que hicieron aquí si porque esa es como la posición cuando ingresaba al rinco y se hizo tremendo bootleg hay este como la posición del santo pero superman ajá es un superman pero con la posición del santo no le dieron pero le le dieron tremendamente a ese a ese como se llama a ese molde y ese que es este es el de Scooby Doo es uno de los fantasmas que sale de los malos de Scooby Doo está bonito este falta la tapa ¿quién no está aquí la persona? es el don ¿le preguntamos? ¿ese cuánto lo tienes? si quiero 30 30 pesitos 30 pesitos no está mal se le abren las puertas y de aquí también le falta la tapa del motor o sea le falta de eso no está entero vamos bueno como les digo cachulero vamos a aprender muchísimo el día de hoy voy a dejar casi hablando al 100% al vago si él me lo permite pero queremos aprender porque los primeros videos fueron el del salado sobre todo fue espectacular muy bueno la gente le encantó muchísimo el Donald Butler no tiene licencias pero está bonito vamos a aprender vamos a aprender de verdad que hoy día vamos a aprender muchísimo aquí en el tianguis de la Nesa nos pillamos esta mascarita aquí en un puesto de un carnal que se trajo también de esto y con esto yo voy a seguir ya tengo 10 de los 12 10 de los 12 me falta la gelga y tengo que ver la foto cual mismo que me falta pero la abuelita ya con eso y esa máscara que tal está bien padre lo que me hace es que es de licencia ah de licencia buena son caras 200 200 la tienen 350 pero ya sabes la banda si es precio vago la banda está chida esa hay que aprovecharla yo no la he visto trae una firma ahí la marca ah si la marca está chingona te gusta Venom si si es de mis personajes favoritos Venom o el Venoso el Venoso y también el Carnoso el Carnoso no está chida esa canal ya pasó Halloween pero podríamos andar utilizándola ahí si esa no no hay pero vamos que va a ir jugando que es el Venoso también visiten el Venoso miren tengo un amigo en Chile que le va a encantar esta está súper curiosa una acasio pero es una televisión yo cuando la vi pensé que era como un personal exterior pero es una televisión casi 200 pesitos mexicano está para calar como le dicen acá que hay que revisar pero de verdad que yo creo que le va a gustar mucho al Guni al personal chopper le va a encantar así que un saludito desde acá también desde el Tiangui la Nesa al Guni su pantallita con su funda sí con su funda es que está con todo yo de verdad que está está chida esta es otra mía también lo mismo sí esa sí la he visto es que esta no la he visto es que esta es como más si fuera deportiva como los colores psicodélicos como de carpa cuando te vas a acampar anda Leandro ¿cuánto es lo menos? ¿está bien dos varitos? ¡oh! ¿saben qué? cachorero venimos recién entrando pero me late me late un chingo ¿qué me dicen ustedes? ¿me la llevo? ¿qué me decís tú buen vago? está bonito si ya se siente como que alguien que le vaya a gustar puede que ¿verdad? sea de allá cachorero me la terminé comprando de verdad que algún hice que le va a gustar así que yo creo que se la llevaría como de regalito para que la tenga él un regalo desde acá desde Ciudad de México claro y desde los tianguis el tianguis de la Neza me gustó me gustó mucho y la encontré bacana así que voy a tratar de calarla de probarla de ver si es que funciona ponerle pila no sé o buscarle un adaptador o algo pero de verdad que está súper súper lindo así que seguimos recorriendo por acá para ver con qué más nos encontramos miren cachorero nos encontramos acá con la bandita que Alcian se ha portado conmigo me ha recibido pero excelente miren la tienen la máscara de Mr. T y en Chile y en Chile se conoce como Mario Baracus si ellos no sabían qué se llamaba así Mario Baracus Baracus si Maracus no Baracus si está chida esa y también encontré acá la televisión que me hacía falta así que al fin la compré 100 baritos que genial tienen varias cositas acá varias piezas estábamos viendo los de Mighty Max que tienen ahí un buen un buen uy este también me gustó me gustó harto la Pantera Rosa otros 100 baritos esta Pantera Rosa yo creo que también la voy a unir la voy a unir para poder ir viendo qué qué más me compro aquí los muchachos tienen harta harto harto miren ahí aquí tienen parte del sillón también parte del sillón les decía que tienen harto promocional harto juguetito de verdad que aquí los muchachos tienen de todo si es que les interesa algo de este puesto como yo les decía traten de hablarle al vago al Instagram y él va a tratar de él puede hacer toda la negociación para mandárselo directamente a Chile a ustedes tenemos envíos la de Elton John si la grabé en el tiangui está buena esa pregúntale ¿cuánto está? ¿verdad que andan aquí? miren esa la de mi suegra cuando se viene levantando espero que este video dice espero que no le muestren el video por favor no se lo muestren estas dos creo yo que me voy a llevar estas dos piezas las encontré bien buenas esa para completar ya el sillóncito que me ha costado encontrarla y esta la pantera ven lo que les digo cachulero que ellos se han portado al 100 conmigo son amigos del vago y de verdad que se han portado muy muy bien ¿cómo se dice? son chingones son chingones si son chidos me han hecho ahí unos regalitos yo también fuera de cámara les dejé unas cositas unas cositas pequeñas pero para que se acuerden del chileno que vino acá al tianguis y que se los encontrara en todos los tianguis aparte que fuera de cámara me dicen si es que me escondiera yo creo que igual me encuentras esa frase se dice mucho cuando tú le debes a alguien si te debiera y me escondo tú seguro me encuentras en algún lado no porque vas a ver el video del tianguis de San Juan lo tenía a uno de ellos al que me dijo eso yo estaba grabando yo no me había dado cuenta y él estaba de cabeza ahí en el buscando piezas pues de cabeza por eso me dijo pero de verdad chingón me he sentido como le he dicho en todos los videos me he sentido muy bien acá en mi estadía en Ciudad de México por sobre todo con un chacharero de corazón que es el vago que sin ningún problema me ha sacado hasta los tianguis ayer fui solito igual ayer fui solito el de San Juan así por cuestiones de que tengo que trabajo los fines de semana pero pues hay hay en todos los días que se pueda eso es todo así eso es todo ya me estoy aprendiendo varias palabritas es un emboque también allá es como bien típico el juego como tipo juego chileno está grande mini game está bonito el grabado que trae está bien padre si pum y se transforma en el martillo de Thor oye me dieron oh sabéis que cachulero se están comportando como va a gocer a toda madre a toda madre miren me la dejó no les voy a decir el precio principal que tenía pero me la dejó en 200 pesos y esta es una gorra original de Elton John de época cuando vino aquí a México al tour de México en los años 80 creo que 85 más o menos y miren 200 pesitos me dijo para ti no de verdad que es que ya no sé ni cómo cómo decir los cachuleros si ustedes si ustedes sintieran lo que yo estoy sintiendo al recorrer el tiangui al saludar a la banda a estar con ellos les voy a dejar una foto en pantalla sonriendo pasándola chido haciendo conexiones chingonas creo que ustedes también quizá se les pondría la piel chinita como dicen acá porque de verdad me siento muy bien de estar aquí miren este lo voy a atesorar pero como si hubiera estado yo en el concierto y lo padre es que te pones a platicar con ellos y les compras una pieza o no no les compres te has platicado con ellos y la pasas bien chido no y saca claro y tomaron mi número porque van a quieren hacer música colaboración no de verdad que muy chingón gracias a ti principalmente de verdad gracias por por lo que estamos logrando acá porque esto igual es todo un gran porcentaje gracias a ti miren me compré estas dos cabezas de la chilindrina y el chavo del ocho y estas se ponían como me dice el vago se vendían para hacer marionetas para poner la tela bajito y lo hacían marionetas así que las encontramos ¿cuánto? ¿25 pesos cada uno? sí las 25 y están bonitas para dejar así como en la vitrina y que quede pero linda linda así que seguimos ahora después de una gran conversa con la bandida seguimos recorriendo el tianguis de la Nesa para ver si nos encontramos algo más a ver si nos tomamos un tepache nos comemos algo vamos a ver con qué nos encontramos cachurero así que por mientras suscríbanse y denle like miren me acabo de comprar algo bien bacán como le decimos nosotros chingón como le dicen los mexicanos el bajo también se compró uno para su padre le faltaba solamente ese a la colección sí y examina es el único dios que nos hacía falta examina y aquí está la colección claro ahí se las mandó a tu padre que buena son cinco en total son cinco oye y esta es una colección de dioses que me decías que se las daban nada más a los que son doctores o trabajaban en los laboratorios pfizer pfizer ya que se llamó bayer nosotros también la conocemos como bayer bayer pfizer es que se cuenta que son varios laboratorios que trabajan juntos entonces todos los que trabajaban en esos laboratorios les daban estas entonces por eso también son full coleccionables porque no salieron al mercado sí bueno al menos es como para los doctores siento que fue un coleccionable para ellos siento yo pero a mí me gustó muchísimo porque representa mucho lo que es la cultura mexicana y de estos son nada más cinco diferentes y este es el más complicado que nos costó y yo me llevo a Tosi ¿así se llama? sí Tosi por 50 pesos estuvo bien 45 pero normalmente estos si te los dejan de 200 150 ya fue un buen precio buen precio a 200 150 imagínense y nosotros a 45 pesos por eso ni la pensé cuando nos dijeron eso dije no y yo quise llevarme uno igual porque está bonito esta piedra ¿qué es? es como vidrio como lo que le hacen las canicas sí es como un vidrio y bien pesadito y con ahí con el dios ah este está lindo para la mesa de centro por ejemplo para una biblioteca ándale de hecho nosotros lo tenemos como mesa de centro y luego cuando llegan la familia las visitas siempre es tema de conversación porque ven ¿qué es esto? ya les platicamos un poquito del tema está buena está chingón así que algo más para este pobre cachorero que anda por acá por Ciudad de México miren nos vamos a servir unas agüitas de esas típicas mexicanas el vago se va a pedir una de limón limón con chía y yo ¿de qué puede ser? frutos rojos ¿está buena esta? o la de piñas también está buena ¿la maica ya la probaste? sí ya la probé baileys y las demás ya son como con leche de crema coco mango pero ahorita que vas a comer algo grasoso algo así cremita con grasa de chile como que y la de limón esa ¿esa de limón? ya una igual una igual hay maracuyá también sí es que para probar voy a probar esa ahora miren que rica ¿te gusta que le den la probita del sabor? si quieres probar ya igual de esa de maracuyá miren ven a dar la probita también piña guayaba esta creo que la probé ayer creo que la tomé ayer cuando me comí unos taquitos y las demás miren ahí de beso de ángel se llama una por chata de galleta Oreo galleta Oreo y ahora me va a dar la probita maracuyá con piña muchas gracias esta es la avenida Nesa ¿ve? sí aquí es la avenida Nesa ¿le pagas ahí? mira oh esta sí está rica y con frutita aquí las aguas están bien buenas muchas gracias madre que vengo mucho oh y heladita está buena a ver probemos esta es de limón limón con chía es una sendillita dicen que es buena para la próstata quién sabe quién sabe que sea buena pero dicen que es buena no pero está rica está rica y para la C para todo lo que hemos estado recorriendo y para la próstata y la próstata también para empezar a cuidármela un salud un salud un salud un salud un salud para seguir chachareando salud así esa es tu cámara hace que apretes el botón y se prende y graba el tiro sí sirve bastante igual sí cuando se la prendes eso no lo único que tiene es que te come batería sí estamos caminando por el sector de ya como de la ropa de las vacas y videojuegos y lo que les quería decir es que no se sorprendan si es que no ven tantas como tantas antigüedades acá ¿por qué vagos no se veían tanto las antigüedades? porque la gente casi aquí no lo paga para eso es como en la zona centro los tianguis de las zonas populares ricas es donde sí se ve mucho las antigüedades las antigüedades bueno nosotros ya en Chile vemos harta antigüedades harta acá tienen algunos videos videojuegos que les gusta a ustedes oye si acá en este video no ven de repente porque por ejemplo en los videojuegos corté si no lo ven todo es porque el vago va a estar también ahí desde su perspectiva va a estar ahí grabando así que para que vayan al canal del vago y vean los videitos que sacamos en conjunto voy a aparecer en el canal de un youtuber mexicano así que me siento pero muy contento muy contento muy contento muy chingón dos por cincuenta pero estas oye oye creo que las de ser estas por el vago te pone si porque a ver le preguntamos estas pregúntale cuántas salen estas la de atrás ciento cincuenta viste si me parecía me parecía muy mira la selena los santa cruz tan bacana si me parecía que 30 era el de caini gracias madre me parecía que no y a comprar al tiro ya unas diez traen tapecito y a veinticinco si lleva pero es el gancho te das cuenta siempre ha sido después de acá está eso de que ponen los ganchos para que te acerques y ya estando ahí ahora si el mazo mira las zapatillas si y el mira el el como se llama ese es el el buzón coca-cola el buzón coca-cola está bueno de hecho todas las promociones de coca-cola yo las tengo que valor tendrás ah de veras completo le falta una figura y el eliminador dos cincuenta ¿a cuánto el buzón? 150 150 está bueno nomás le falta el eliminador si ¿cuál es el eliminador? uno de estos así como estos para que haga corriente y los muñequitos cuando le metes el ah ya pero está completo así le falta el cargador le llamamos nosotros permiso muchas gracias el buzón de los deseos este tú lo sacas de las tarjetas de las tarjetas ahí está tú la sacas el reno y al meterla el reno hace movimientos perfecto 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 no sé si se logra ver bien cachorero aquí están todas las tarjetas oye está lindo ya este ¿dónde lo meto? ¿cómo lo meto en la maleta? ¿lo podía abrir? ¿pa verlo? se desarma ¿lo podía abrir? miren ahí sí aquí falta el reno justamente aquí falta el reno sí pero está completísimo adentro con luces con todo repetido yo ahí tengo un chico ¿qué? ajá gracias no está como dan ganas el batamovil está bonito dan ganas como de llevarse ese bajo ¿qué me decís esto? o es muy grande mira bootleg ese camarada vende mucho bootleg de todo ah ya perfecto hola ¿qué tal ganó también abriendo canal o ya tienes ya lo tengo de Chile reciclo Chile ¿vienes de Chile? sí ahí andamos con la banda y esto esto es puro bootleg puro bootleg de todo miren este ¿cuánto cuesta este? ¿cuánto tienes el bombón? este 100 baritos para ti en 100 baros está bueno lo que tiene está bien barato está pesadísimo si es bootleg es plástico macizo este plástico macizo mira yo creo que este porque hay plástico bofo mira por decir estos son los bootlegs que ahorita están haciendo muy virales que son en Gegenman los tepinelas que son los centinelas de Tepito que son los que te comentaba en mi colección ya también sacaron estos son basados en las buff también está el apocalipse que también es basado en la buff y este te viene los centinelas te viene en tu video exactamente esos son los bootlegs que ahorita están saliendo mucho y acá en bolsitas también este es el presidente si exactamente es del peje si tiene bootleg de todo es del chamo de todo y aquí por ejemplo ¿cuál me recomendaría llevarme uno que sea bien bien bueno bien bien mexicano el presidente lo más que te puedes llevar es el presidente no uno que me recomiendes por ejemplo así será un masinger un masinger están muy bonitos de hecho por acá tiene unos masinger muy bonitos este masinger ¿cuánto está así? este 120 para ti 120 varitos ya los picapiedras si y son todos ¿eh? ¿cuánto por ahí el libro? los bebés y los que el capitán Caverní con la merga si de ese casi no hay promocional del capitán Caverní con la de hecho si algo que yo te recomendaría es que si te llevas es un masinger acepto siento que es de loco y algunos así como tipo como tipo Kaiju ¿cuál de aquí el meca Godzilla ¿cuál me recomiendas tú de ahí? el que te brille más bueno yo por gusto me gusta más el Godzilla normal pero hay que te dejen en los comentarios a ver cuál se llevarían si ¿verdad? por ejemplo si ustedes cachoreros andan aquí ¿cuál se llevarían? ¿este? ¿este? ¿o uno de estos? igual este es el Optimus de la película del despertar de las bestias ah de veras ¿y viene con algo ahí en la mano? ¿viene con accesorios o viene solito? no viene con accesorios si viene con accesorios este ¿cuánto este? este 150 150 150 varito está lindo y como dices tú es macizo ajá exactamente son para que jueguen los niños y si les cae no les pasa nada pero si se les cae en la cabeza ahí sí les pasa no pero si al niño se les cae en la cabeza ahí le pasa algo si una vez descalabré una prima con una de esas bujadas el día con ellos se lo aventé si porque imagínate dos niños que se estén peleando tan pesados fácil medio kilo si anda pesando este está muy bonito está muy lindo yo diría que te llevaras un masinger yo me voy a llevar este el gran masinger mira le voy a sacar sacalo un poquito para que ustedes vean que también tiene lucecitas aquí si está bueno este full bootleg mexicano ¿verdad? creo que yo de repente les hago las cosas porque normalmente se saca si se botaría entonces mira por decir al escenario desde el y este saben quién 150 pesos 150 pesitos mexicano yo lo encuentro pero buenísimo igual miren se mueve aquí se mueve acá el del otro a ver aquí aquí se ve bien miren ven tiene como movimiento luce la alita aquí se achica se achica de verdad que yo lo encuentro está muy muy bacán por 150 pesos me lo llevo o sea se va directamente en la maleta hacia Chile y este y este también me voy a llevar miren que está bonito está bonito porque decíamos con el vago que es como está como con el pegajoso entonces como que estuvieran divirtiéndose en una escena como jugando entonces está bien 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 lindo este 100 pesitos este puesto ay con vida con vida con con todo este puesto está pero increíble aquí es donde donde está ubicado más o menos este puesto aquí es el bordo y casi esquina con eso ajá están casi esquina frente del centro del saludo ajá y su nombre amigo me llamo Julio César Julio César aquí Julio César que nos atendió igual su canal de YouTube si también canal de YouTube tenemos un canal de YouTube varios compañeros que lo tenemos despierto desde hace un año por algunas actividades el canal este se llama Breaking Chains Breaking Chains ya ponemos varias cosas de las personas con discapacidad y todo y tengo mi página que se llama Freaky Pawis Freaky Pawis a ver buena obviamente es todo lo que nos gusta a nosotros en la zona geek y el Pawis es porque así le digo a mi hija de cariño ay a Paulina y así le digo Pawis Freaky Pawis que chido y tiene mucho mucho aquí y a buen valor de verdad que a buen valor yo me llevo este me llevo el el grandioso gran fantástico Mazinger Z que está también muy muy chingón porque tiene todas sus piezas lucecitas así que se va a ver muy bien allá en Santiago de Chile así que si ustedes vienen Cachurero ya saben dónde llegar ya les dimos las coordenadas vengan pregunten suscríbanse al canal aquí y también al del buen vago miren Cachurero me encontré poca he visto muy poca de estas bufandas sobre todo de equipos o mexicana directamente y hoy me encontré esta de las águilas de la América pero miren que está chida esa está pulenta como decimos nosotros los chilenos bacán está bonita está bonita verdad 70 pesitos y este también ustedes saben que yo colecciono de estos cabezones miren este también es de la América está pulento también chingón así que ya me voy más rayado que una cebra verdad y acá están bueno los que él había comprado al buen ¿cuál era su nombre? Cachurero nos pasó algo que por nada del mundo te tiene que suceder y es quedarse sin presupuesto sin efectivo como le decimos nosotros nos quedamos pato pero yo creo que bueno nos quedamos pato justo ya casi terminando el tiangui así que no va a ser tan como se llama no va a ser tan extraño andar sin dinero así que vamos a tratar de ver si es que podemos ir a buscar y si no ir a comernos algo rico para pasar las penas andar sin presupuesto en un tiangui a ustedes no tiene que pasarle no tiene que pasarle nunca a ustedes que cree jefe me conseguí cinco puede ser veinticinco los dos eso es todo muchas gracias donde estaban los míos estos son los míos gracias que estoy bien eso cachureros miren los últimos veinticinco pesos que me quedaban le había ofrecido chau canal que esté bien un gusto miren yo de aquí me muevo como si fuera como si fuera de estas tierras les decía que me conseguí un me quedaban veinte pesos y aquí el don tiene estos que son estos promocionales deben tener por lo menos unos sesenta a setenta años y me quedaban veinte pesos aquí en en el bolsillo en la bolsa y el don lo estaba vendiendo a quince cada uno pero el buen vago acá en el hoy está tomé aire porque me cansé el buen vago acá en el auto tenía cinco pesos más y fui y le dije como ustedes vieron si me dejaba los dos en veinticinco y accedió mira vago que tal super bien el pinocho con yepeto cuantos años tendrán estos unos setenta más de sesenta sesenta y cinco años más o menos setenta añitos estos salían en los gancitos en los gancitos en las hebras eran diferentes panes que se vendían aquí el negrito también ahí salía todos esos pancitos y lo más curioso es que estos no venían en bolsas como ahorita se hace cuenta que venía el pan y este ya venía agarrado de pan con la crema porque el gancito trae crema la rayita que es la llave todo batido venían y los niños imagínate así crecieron comiéndose el pan y todavía chupaban el plástico y cuando ahorita ya te lo hacen de emoción que tantito este ya el juguete no viene en bolsa ya te la hacen de emoción entonces como que han cambiado mucho los tiempos si pero 65 70 años que tengan esto están bonitos para verse en una vitrina tenía muchos más no sé si se logró ver en el video tenía muchos más pero con esto ya 15 pesitos cada uno y los dio los dos por 25 pesitos que no es malo así que bueno nos vamos entonces del tianguis de la neza vamos a ir a comer algo rico junto al vago vamos a conversar un poquito más pero ya terminamos la chachara el cachureo y eso espero que les haya gustado este video y esperen ahora a que sale porque probablemente aquí en la comida vamos a tener una sorpresita así que tranquilo con eso todos queden hasta el final miren aquí el buen eso el buen vago invitó una orden de taquitos y nos trajo a donde taco el primo tacos el primo justamente de lo que es la de la UDN universidad tecnológica de Nezahualcóyos y también el estadio Nesa bueno perfecto y que tal los taquitos acá buenísimo aquí cuando venimos al jenguis del estadio aquí siempre vamos a comer el hecho el jueves y si se nos presta la ocasión venimos a comer acá también perfecto bacán tú me vas a decir entonces como me los preparo como acá está todo la barra buceeta como buceeta eso miren miren los taquitos aquí ricos eso es lo mismo lo mismo para no complicar eso 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 es México si eso es México no qué rico qué rico es un capechanito lleva insectos longanizas y cebollitas caramelizadas las cebollitas crudas tienen un sabor caramelizadas tiene otro riquito igual con cebolla con queso con todo con baile esto es así gracias miren 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 Tomatito le vamos a echar acá, este es como un pebre chileno, el pico de gallo nosotros lo llamamos pebre, pebre chileno, en Chile es el pebre, guacamole, la palta, ahí estamos. ¿Piñita? No, ahí no vas piñita no, porque ya que más le voy a echar, mire como esto es. O a ver, avientame un poco, eso, no, aquí le vamos a poner limón, hay una canción que no sé si tú la has escuchado, que dice, que la saben ustedes cachoreros, ¿no? La chona, la chona, la chona. La chona es esa, ¿cierto? Y la chona se mueve. Y la chona se mueve. Ay, diablo, lo que vamos a comer rico hoy día. Como todos los días hemos comido súper, pero súper rico. Se me hizo agua la boca, este limoncito. Súper, pero súper rico acá en Ciudad de México, sobre todo en los tianguis, y el pago con los datos se ha, pero pasado. Estamos en los tacos del primo, vamos a comer algo entonces, ahora, que es tremendo. ¿Solamente uno o después nos vamos a pedir más? No está pedimos otro. Eso es todo. No es ninguno, dos, apenas es uno, y tres, apenas vamos llenándonos. Eso es todo. Oye, cachoreros, aquí voy a tener que utilizar una pura mano. Una pura mano. Disculpa, ¿me podís grabar mejor? Sí, sí, sí. A los cachoreros les gusta que muestre la mascada. Pero este ya es tremendo taco, mira. Sí, sí. ¡Mmm! 25 pesos. Ya parece una tortilla. 25 pesos mexicanos eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya hizo poquita de medio litro. Veneno, veneno del rico. ¿Qué te parece? Está picando. Está picocito el guacamole. Está picocito, sí. Está picocito, sí. Pero... Sí, idos. Pero... Solo para machos. Está muy rico. Se mordió. Ya nos comimos la primera orden. Te iba a decir, Vago, que están picantitos. Sí. Pero están sabrosos. Sí. Entonces... Pica rico. Sí, eso. Como que te queda el picor, pero da ganas de seguir comiendo. Exacto. Te abre el apetito. Eso es todo. De Chile. De Chile, ¿cierto? De Chile. Sí. Como que eso pasa, como que te abre el apetito. Yo estoy pasando... Yo estoy esperando a que se me pase un poquito el picor. Y me voy a ir a servir otro. Pero... Sin ni un drama me voy a comer otro. No, está bueno. La verdad yo... Este lugar te lo super recomiendo. Y también a nuestros amigos cuando llegan a venir. Aquí es un muy buen lugar. Yo aquí estoy inglés, entonces cada que salíamos de la escuela era venirnos a comer un taquito. Oye, y ya estábamos conversando con el vago de que vamos a empezar a hacer tours con el vago. Unos tours cobrando, cobrando económico. Te lleva los tianguis, te lleva la gastronomía por un día entero. Ármate tu paquete. Ármate tu paquete con el buen vago record. Los íbamos a hacer. Y te lleva... Oye, y para todos los que les gusten los bootlegs, los juguetes, la colección. El vago te lleva a todos esos lugares. Así que ya pronto vamos a empezar con nuestra sección de... Del tianguis a tu casa. Del tianguis a tu casa. No, está bueno. ¿Cómo? Así que... Sí, vale. Démosle nomás. Gracias. A ver, oye, miren. Ahí está. Ahí está. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Un video bueno? En esta ocasión, Dominiquito. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, la banda... Déjale... La banda se comporta, pero al cien acá. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Ahora dime dos, pero sin picante. ¡Jajaja! ¡Porquecillo! 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 ¡Jajaja! 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 Con todo. Con todo nomás. Oye, Vago. Te quería hacer una consulta. ¿A ustedes les gusta el picante? ¿Por el saborcito a picante? ¿O porque les quede la boca así como... Ardiendo. Ardiendo. No había probado unos tacos tan deliciosos y a la vez tan picantes. Pues... El picante es como que muy... Muy típico de acá de México. La costumbre es de que si no pica, no sabe. Y si no comes picante, eres niña. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo me lo comí... Me lo comí forzado, cachorero, porque... O el que me pica, pero... Te enchilaste muy cabrón. No, cabrón. Y no sé ni... No sé qué era lo que tenía picante. ¿El pico gallo? No, el que trae picante es el guacamole. Guacamole. Ah, ya. Sí, está picocito. Sí. Entonces estamos en los tacos el primo. Tacos para varones. Para... Para señores. Para niñas. Tacos para señores. Ven lo que les digo, cachorero, que acá en México quieren al extranjero de muy, pero muy buena manera. Sobre todo a los chilenos. Los tratan chingones. Los muchachos se portaron un 7. Que te pusieron el video ahí de nosotros. Reciclo Chile. Estuvimos tirando la talla también, porque... No me había tocado comer unos tacos tan, tan picantes. Estaba muy rico. La segunda más K. Ya yo me sentía transformándome en Venom. En el pez de lagarto. Porque... Pero... Estas son experiencias ricas. Me gusta. Y me gusta también, como le he ido diciendo en todos los videos. Cómo se comporta la gente. La gente es muy amable. Muy cálida. Y de verdad... Una vez más, agradecerle al vago. Como les digo, yo creo. Tengo como la intención de que el vago ya podría estar haciendo los tours, ¿verdad? Los tours del tianguis. Así vienen chilenos. Se contactan. El vago le dice tanto. Y van a los tianguis con la familia. Comen. Se toman un tepache. Prueban los criollos de México. Eso siempre les digo yo. Cuando vayan a un país, vayan a la idiosincrasia. A los criollos. Vayan a conocer a esta gente que es gente de barrio. Entonces, no. Es muy, muy genial. Muy vagán. Y lo estoy pasando chido. Lo estoy pasando chingón. Pulento, vagán. Es todo. Qué bueno que te estás divirtiendo. Y la intención es esa. Que conozcas un poquito de las tierras de aquí de México. Conozcas. Un poquito te empapes de lo que nosotros le llamamos barrio. Te metes un poquito a lo que es el rollo de vivir con las experiencias de la gente de aquí. Porque es muy diferente a lo mejor comer en... Sí, puedo llevarte a un restaurante o algún otro lugar. Ir al centro. Pero no se vive la misma experiencia que comer aquí en la calle. Esto es lo mexicano. Lo típico mexicano rico. Exactamente. Y lo que tú dices en todos lados. Venden tacos que si no comemos otra cosa. Sí, porque yo le dije fuera de cámara al vago. Oye, aquí en México no comen nada más que tacos. Porque una de las cosas también interesantes es que hay mucha comida callejera. Mucha comida callejera. Venden las aguas, venden jaleas, venden tacos, venden hamburguesas. Pero mucha comida callejera. Algo que no se ve tanto ni en las poblaciones de Chile ni para el lado del centro. Más nosotros trabajamos en Chile como con locales. Decir sí que el venezolano llevó como esa tradición a Chile. Y ya en el centro de Santiago hay mucha comida callejera. Pero acá no. Pero ya, a responder la pregunta. ¿Qué? ¿No comen nada más que tacos? ¿O hay algo más? No, sí comemos de todo. Pero aquí por excelencia, como el ritmo de vida ya te diste cuenta. Y hasta te lo dijo un camarada también del dianguis. El ritmo de vida de aquí de México es muy rápido. Claro. Entonces, el hecho de que estemos apresurados, corriendo. Que el tráfico, que esto te estresas. Entonces, buscas una alternativa rápida. Coses guisados, carnes. Rápido, agarra la tortilla. ¡Pum! Ahí está tu taco. En cinco minutos ya llenaste la guatita. Rápido comes, rápido te llenas y vamos a volver tres veces a trabajar. Claro. Aquí el ritmo de vida son 15, 20 minutos de receso para que comas. Entonces, imagínate. ¿Y los platos preparados típicos cuáles son? Por excelencia son los tacos. Hay de pastor, bistec, longaniza, campechano, zarrachera, enchilada, alambre. Y las quesadillas que ya probamos. ¿Y en la casa qué comen? ¿Qué se comen? Claro, de todo ahí sí ya es. Qué variado. Que si te quieres hacer tus ensaladas, pechugas rellenas, pechugas empanizadas. No sé, bistec a la mexicana, que le llamamos así. Ya, perfecto. Es tu bistec. Fideos, cosas de todo. De todo. De todo en la casa. Exacto, sopa, sopa de letras, sopa de verduras, pozole. Ya. De todo, de todo. Ay, qué bueno. Oye, pero no, exquisito, rico. Y si hemos... Donde te paras, venden tacos, así que... Sí. De hecho, si ahorita entramos por aquí, debe de haber un puesto de tacos. ¿No? ¿Sabes lo que me pareció extraño en el metro? Ah, sí. También hay puestos de tacos. No más. Los tacos de canasta, de seguro. Sí, los tacos de canasta. Sí, los de Don Toño, Don Chubial. Yo llegué, yo llegué y dije, como van a vender tacos aquí adentro del metro. Sí. Vendían. Sí, y esos tacos están buenos. Bueno, yo antes comía mucho cuando iba para el centro. Igual es la comida rápida. Te costaban antes. Veinticinco pesos eran cinco tacos más tu refresco. Ah, la promoción. Ajá, era la promoción porque iba entrando apenas aquí como que a México. Duró así como dos años la promoción y después se acabó la promoción y se la acabó también la gente, eh. Oye, es decir que 10 pesos mexicanos hoy, en noviembre del 2023, son 500 pesos chilenos. Entonces, 20 pesos son 1,000 pesos, 1,250 pesos. Nos salió cada taco y ustedes vieron el tacotote que era. Con 50 pesos de hienas. Dos, tres. De refrescos. Fueron cuatro tacos, dos refrescos, 135 pesos. Para comer los dos comimos bien y fueron como 10,000, 12,000 pesos o algo así. Chilenos. Así que, ya lo saben, si quieren venir, acá está el tour. Así que, ya pronto vamos a estar en conversaciones, al parecer. Haciendo business, ustedes saben, haciendo business en todos lados. Tu marca de turismo. Reciclotour. Reciclotour. Ya, vamos. Cachurero, vinimos a jugar. Esto ya no existe en Chile, eh. Esto ya no existe, que es como un cibercafé que le llamaban antes. En donde se puede jugar PlayStation, miren, consola. Qué bacán, porque es volver a lo que uno hacía antiguamente. Ahora, y todos pueden tener una consola en su casa. Pero también vinimos acá, porque el vago no tenía una historia que contar. ¿Tuviste tú un local de esto antes? Sí, hace tiempo ya tuve mi negocio de videojuegos. De hecho, se llamaba Vago Recon. Así lo pueden buscar, de hecho, en Gobu y todavía puedo parecer. Pero, pues pasaron unas situaciones por las cuales tuve que cerrar mi negocio. ¿Y viste que se reactiva bien si antes? Sí, o sea, si no iba bien. ¿Hace cuántos años esto? Unos ocho, nueve años. Ocho, nueve años. Perfecto. Y en el pleno 2023, miren, funcionando. Qué genial. Si te digo la verdad, anoche no lo voy esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Este es Leo Besi. Bueno cachuleros, como ustedes vieron, hubo tianguis el día de hoy. Hubo compras, hubo conversación con la banda, tacos picantes también. Hubo maquinitas, juego de Playstation de verdad. La pasamos con unos niños chiquitos. Y yo mucho, mucho años atrás que no jugaba un Playstation de fútbol jugamos. Ahí yo le gané. No, arrastrado que me dio. Y la de la... El de la guerra, ¿cuál era? El Call of Duty. Y ahí ya me mató muchísimas veces al equipo. Pero lo pasamos bien. Lo pasamos entretenido. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, suscríbanse. Si están viendo el video desde un teléfono, aprieten ahí, suscribirse. Y si lo están viendo desde una pantalla grande, una tele, vayan a su teléfono. Busquen Reciclo Chile y Vago Recon. Y se suscriben al Tirante porque todavía quedan muchísimos videos más. Y todavía nos quedan muchos días más por acá, por Ciudad de México. ¿Algo que decir, Paquito? Pues nada más que dejen su likeazo, su comentario que hubieran comprado ustedes de aquí del Tianguis. Y espero hayan disfrutado este recorrido. Recuerden que van a haber más visitas a los Tianguis. Los cuales los vamos a llevar desde aquí de México hasta Chile. Eso es todo, eso es todo. Me gusta. Eso es todo, amigo. Eso es todo. Me gusta. Oye, muchas risas. La pasamos bien. Gracias, de verdad. Hace rato no jugaba a PlayStation. Así como un niño chiquito. Nunca había jugado de fútbol. Ya tiene fácil unos 10, 12 años que no jugaba de fútbol. Y la pasamos bien. Nos reímos y todo. Diversión. ¿Dónde estamos acá? ¿Cómo para qué? Universidad. Igual la UTN. La UTN, ya. Y esta es la Plaza Chedragui, creo que se llama. Y ahí dice mega para que se ubiquen ustedes. Bueno, entretenido. Nos vamos. Gracias, gente. Acaban de ver un videíto nuevo de Reciclo Chile. ¿Y las baterías? Cruzan los dedos, mi buen vago. ¿Qué? Changuitos. No, no, no. Nos funcionó. No funcionó.